Con música, cine, arte y el plato principal, la comida y degustaciones, se desarrollará la tercera versión del Festival Internacional de Gastronomía Bahía Inglesa 2017, Cocinas del Pacífico. Es una plataforma, son más de 28 actividades centradas en la gastronomía, pero que también se extienden a otras prácticas. Vamos a tener charlas, degustaciones, talleres, lanzamiento de libros, el ciclo de cine y gastronomía dirigido por el Cine Artalameda, el ciclo arte y gastronomía con seis artistas que van a trabajar con la cocina como material y como soporte, la visita de más de 12 chefs, tanto de Chile como del resto de América Latina y de Bélgica, quienes van a estar presentando sus cocinas. Una de las actividades más importantes sucederá el sábado 18 y domingo 19, donde se cerrará la avenida El Morro de Bahía y alrededor de 35 expositores mostrarán sus productos culinarios a la comunidad. Si bien el festival es muy importante desde el punto de vista presencial y de visibilidad, lo que queremos es que queden las capacidades, queremos que queden las nuevas experiencias, que traemos de diferentes países y de otros lugares también de nuestro país, pero que esas capacidades que se transmitan dentro del marco del festival puedan quedar, por supuesto, acá en nuestro propio entendedor. Para este año, el evento contará con chefs latinoamericanos y europeos, mostrando las diversas preparaciones, así como también pastelería, repostería, charlas, talleres abiertos, además de cinco films entre documentales y largometrajes en el ciclo de cine y gastronomía.